Es una pasarela como no hay otra hoy en el mundo. Llega Halloween y quiere participar Donald Trump, claro, y personajes de todo tipo. También Papá Noel que está a la vuelta de la esquina y muchísimos más ante la muchedumbre que les contempla en Nueva York. Vienen familias enteras, hay quienes traen la casa, hay quienes llegan en vehículos de todo tipo. No se puede decir que no haya imaginación, hasta lo más sofisticado se ve, aunque ponerse en marcha ya sea otra cosa. House of Cards estaba por acá, no faltaban perritos calientes, ni música para animar, ni cenicientas. Yo estaba rezando para que ella realmente lo use porque en un momento no lo quería ni usar. Le tenía miedo, pero se acostumbró un poco. Estamos celebrando a las mascotas como miembros de la familia. Dicen que es el mayor desfile de perros del mundo, es sin duda el más gracioso y el que más participantes tiene porque a Nueva York ha llegado ya el espíritu de Halloween. El premio es solo un iPad, lo que todos quieren es empezar a celebrar Halloween.